Rafelina Hernández Espinal y demás familiares de Ramón Luis Espinal, quien desde hace dos días está desaparecido, solicitan la colaboración para dar con su paradero. Él siempre camina, pero siempre de un lado a otro, pero no llegó a la casa a dormir y nosotros salimos a buscarlo y todavía es la hora que no lo hemos encontrado. Él en otras ocasiones ha salido, se ha desaparecido, ¿todo lo ha encontrado? Sí, una vez estaba desaparecido lo encontramos en Huizac y otro día estaba en Tenares y nos lo trajeron una persona, una guagua, nos lo llevaron a la casa. Dice su familiar padece de una condición mental que podría ser la causante de que se extraviara. Sí, él tiene una enfermedad que se mueve mucho, es como pan. ¿Dónde viven ustedes para en caso de que una persona que lo vea pueda ir allá? Calle La Cruz, La Manicera, es el barrio La Manicera, le dice. ¿Próximo a qué? Próximo al siglo XXI, bajando. Para cualquier información al respecto, dirigirse al sector La Manicera de esta ciudad o comunicarse al número de teléfono que aparece en pantalla. Para NTN y su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.